Provocando un nuevo mundo no es cierto, lo tengo aquí latente, en la mente, texto a presente Dedico esta canción a todos mis hermanos del corazón, calidad mezclada en una nación Llevando este mensaje a la clase, no me atraso, mi tiempo no ha pasado, el futuro yo lo creo De ella escribí, se convierte en imperio, pero gracias a ella sigo adelante Yo, mandando saludos especiales para los profes de la escuela, Santiago, Antonio de Mayolo No, no, no es cierto, ajá, yeah Provocado de Armin, del Colegio de Santiago, Antonio de Mayolo